¡Suscríbete al canal! Entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA Y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Comunidad INEA Radio En donde cada semana aprendemos de temas de educación para jóvenes y adultos Cultura, música, literatura, gastronomía y más Yo soy Alejandra Cruz López y me acompaña todo el equipo que participa en este programa Como siempre muy emocionados de estar con ustedes en esta nueva emisión Vamos a escuchar los temas que tendremos, esto es Comunidad INEA Radio ¡Comenzamos! Recordaremos la segunda parte de las efemérides de junio Conoceremos la metodología del INEA para ofrecer servicios de alfabetización Primaria y secundaria a las personas de 15 años y más Exploraremos el programa Idilio Salvaje de Manuel José Otón En honor a su nacimiento el 14 de junio de 1858 Además, como cada semana, tendremos la frase de la semana Disfrutaremos de una melodía en lengua indígena Tendremos una discusión sobre los efectos del cambio climático en la agricultura La salud y las condiciones socioeconómicas Un tema de Aprende INEA No te pierdas la oportunidad de resolver preguntas que nos llegan a redes sociales Y aprenderemos la historia y receta del delicioso pescado zarandeado Estos temas podrán escuchar en el programa de hoy Así que no perdamos tiempo y vayamos a escuchar sobre los acontecimientos Que sucedieron un mes de junio, pero de otros años Efemérides Hola, bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de las efemérides del mes Vamos a escuchar los hechos y personajes que marcaron la historia de México y el mundo Un mes de junio, pero de otros años 17 de junio de 1985 El transbordador Discovery de la NASA Coloca en órbita el primer satélite mexicano, Morelos 1 Que significó la entrada de México al grupo de países con un sistema satelital propio 18 de junio de 1914 Nace Efraín Huerta Romo Poeta y periodista mexicano Apasionado por la redención del hombre Y la exploración de nuevas normas de vida y justicia 19 de junio del 2010 Muere Carlos Monsiváis Escritor y periodista mexicano Autor de obras como Días de guardar Amor perdido, entre otras 20 de junio Se conmemora el Día Internacional de las Personas Refugiadas La Organización de las Naciones Unidas Designa esta fecha para honrar a las personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar Para escapar de conflictos o persecuciones Se busca fomentar la comprensión y empatía hacia las personas desplazadas y refugiadas del mundo 21 de junio de 1810 Nace Manuel Páino Escritor y periodista y político mexicano Autor de la reconocida obra Los Bandidos de Río Frío 23 de junio de 1937 El presidente Lázaro Cárdenas promulga el decreto por el que se nacionalizan los ferrocarriles Y se crea Ferrocarriles Nacionales de México Con el fin de agrupar y consolidar varias líneas Hasta entonces controladas por inversión extranjera 24 de junio de 1991 Muere el pintor mexicano Rufino Tamayo Creador de la técnica llamada Mixografía Autor del mural Nacimiento de Nuestra Nacionalidad Ubicado en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México Y cuyo museo se encuentra en Paseo de la Reforma 28 de junio de 1999 Se instituyó en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos El Derecho al Medio Ambiente Estableciendo que Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar Cuidemos nuestro planeta, es el único que tenemos 29 de junio de 1882 Nace Isidro Favela Abogado, maestro, político y diplomático Quien representó a México ante diversos gobiernos de América y de Europa Entre sus obras se encuentran Historia Diplomática de la Revolución Mexicana 30 de junio de 1959 Muere José Vasconcelos Escritor, político, educador y primer secretario de Educación Pública de México Que impulsó también la cultura Aportó a la Universidad Nacional Autónoma de México El escudo que actualmente conocemos Y el lema Por mi raza hablará el espíritu Gracias por escucharnos Les espero pronto con más información Mientras tanto sigan escuchando Comunidad INEA Radio Gracias Miguel, te mandamos un saludo Y te esperamos pronto con más información Ahora vamos a conocer la metodología que utiliza el INEA Para atender a las personas que inician, continúan o concluyen Sus estudios básicos en todo el territorio nacional E incluso fuera de él El ABC del INEA Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida a todas y todos Esto es el ABC del INEA Donde nos informamos acerca de la oferta educativa Y los servicios educativos del Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos El día de hoy hablaremos sobre la metodología con la que trabaja el INEA Por medio del Modelo de Educación para la Vida Aprende INEA Con el objetivo de brindar la mejor atención posible a las personas mexicanas, jóvenes y adultas Mayores de 15 años que se encuentran en rezago educativo Se llama Metodología Pida Más Experiencia Y surgió a partir de la teoría de Paulo Freire Quien creía que era importante utilizar lo aprendido por las personas para su propia liberación Esta metodología es la forma en la que motivamos la construcción de aprendizaje para las personas adultas con el apoyo de los materiales educativos del INEA Los componentes de la metodología son la problematización, la indagación, los diálogos y el aprendizaje logrado En conjunto con la Más Experiencia De ahí las iniciales que conforman la sigla Pida Más Experiencia Siendo así, estos conceptos simulan distintos eslabones en forma de espiral Porque actúan en conjunto y se encuentran relacionados todos entre sí De esta manera, el modelo educativo del INEA, basado en la nueva escuela mexicana Coloca en el centro a los procesos educativos y sobre todo a la experiencia de las personas Que desean concluir sus estudios de primaria y secundaria o aprender a leer y escribir El INEA busca responder a las necesidades de la población en rezago educativo Con el fin de servir a las personas para su vida diaria Así, la metodología Pida Más Experiencia da paso a mejores materiales educativos Más actualizados que toman en cuenta los aprendizajes obtenidos por las personas Sin un certificado de primaria o secundaria a través de módulos, sesiones y círculos de estudio Por ello, el INEA agrega también nuevas alternativas como el reconocimiento de saberes Con el que se ofrece también la posibilidad de acreditar la educación básica Por medio de un examen único por nivel educativo O bien, con varios exámenes gracias a las guías de aprendizaje Como podemos apreciar, el enfoque principal de la metodología del INEA Es el aprendizaje a lo largo de la vida que todas las personas jóvenes y adultas Adquieren en distintos entornos Con el fin de fortalecer la autonomía de las personas y las comunidades para seguir aprendiendo Todas y todos hemos tenido una formación a lo largo de nuestra vida Pues poseemos saberes y conocimientos Somos protagonistas de nuestros procesos de aprendizaje Tomamos decisiones con base en nuestros intereses y necesidades Y participamos de diferentes formas en nuestra comunidad Si conoces a alguien que no sepa leer o escribir O que necesite concluir la primaria o secundaria Ya lo sabes, acércale al INEA para que puedas seguir aprendiendo Recuerda que todos nuestros servicios son gratuitos Para mayor información puedes llamar al 800-00-60300 O visitar nuestro sitio web Gov.mx-INEA Yo soy Gris Gómez y les espero pronto con más información ¡Hasta pronto! Definitivamente el INEA es una gran opción para las personas que quieren certificar su primaria y secundaria O bien que quieren aprender a leer y escribir Si quieren más información pueden llamar al 800-00-60300 Ahora vamos a adentrarnos a nuestro círculo de lectura En donde nos espera Leonardo da Silva Para recomendarnos una gran obra Círculo de lectura Hola, les estaba esperando en nuestro círculo de lectura De Comunidad INEA Radio Hoy recorreremos la obra de Manuel José Otón Nacido el 14 de junio de 1858 Allá en San Luis Potosí Y considerado uno de los poetas más importantes del siglo XIX Su obra se caracteriza por un profundo amor por la naturaleza Y un estilo que fusiona la poesía romántica con elementos del modernismo Conoceremos ahora su obra Idilio Salvaje Que describe la relación entre el hombre y la naturaleza En un entorno primitivo El poema se desarrolla en un escenario natural impresionante Lleno de montañas, ríos y bosques Que describe con detalle vívido Una sensibilidad poética excepcional El poema está dividido en varias secciones Cada una de las cuales aborda diferentes aspectos de la naturaleza Y la experiencia humana en ese entorno La relación entre el hombre y la naturaleza en Idilio Salvaje Es íntima y respetuosa Reflejando una coexistencia armoniosa Que contrasta con la explotación y destrucción de la naturaleza Que a menudo vemos en la actualidad Conozcamos un fragmento de este poema Idilio Salvaje A fuerza de pensar en tus historias Y sentir con tu propio sentimiento Han venido a agolparse al pensamiento Rancios recuerdos De perdidas glorias Y evocando tristísimas memorias Porque siempre el oído es triste Siento amalgamar de mi viejo román Con las escorias He interpretado tu pasión Lo ignoro Me he apropiado al narrar algunas veces El goce extraño Y el ajeno lloro Solo sé Que si tú los encareces con tu ardiente pincel Serán de oro mis versos Y de esplendor Sus lobregueces La estructura del poema es fluida y libre La musicalidad del verso Y la elección cuidadosa de las palabras Crean una atmósfera casi mágica La obra de Manuel José Otón Refleja sus experiencias Y su profundo conocimiento del alma humana Y la naturaleza Su capacidad para capturar la esencia De la vida rural y natural en México Le han asegurado un lugar perdurable En la historia de la literatura El mensaje de este poema Es especialmente relevante en nuestra época Donde la desconexión con el entorno natural Es cada vez más evidente Yo soy Leonardo da Silva Vieira Espero que se animen a buscar y disfrutar esta obra Mientras tanto Los espero pronto con más recomendaciones de la literatura Sigan escuchando Comunidad INEA Radio No le cambien Muchas gracias Leonardo Te esperamos pronto con otra recomendación literaria Por ahora vamos a escuchar a Patricio Hipólito Quien hablando de aprender Nos presenta en español y en su lengua materna El mazateco La frase de la semana El aprendizaje es un tesoro Que sigue a su propietario durante toda la vida Herbeck Spencer Muchas gracias Patricio Y antes de pasar a la sección musical Vamos a compartirles nuestras redes sociales Para estar en contacto directo con ustedes En Facebook y Youtube Nos encuentran como INEA Nacional En Twitter nuestra cuenta es Arroba INEA MX Y en Instagram INEA-MX Ahora si vamos a disfrutar de la melodía Totonaca Shanat O Flor en Español Y regresamos aquí a Comunidad INEA Radio Y regresamos aquí a Comunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La salud y las condiciones socioeconómicas Como ya hemos escuchado, el cambio climático influye en varios aspectos que van más allá de sólo los relacionados con los recursos naturales, pues en la tierra todo está relacionado entre sí gracias a la integridad ecológica. Por esto es que también la agricultura, la salud y las condiciones socioeconómicas se ven afectadas de manera importante como veremos a continuación. Empezaremos hablando de los efectos de la agricultura. Algunas consecuencias del cambio climático pueden ser escasez de agua para el riego de cultivos o para la crianza de animales. Baja en la productividad de actividades del campo. Pueden surgir temporadas inhaladas en algunas zonas del mundo, lo cual afecta porque hay cultivos que dependen del frío para ser producidos. Asimismo, reducción de la humedad del suelo, por lo que no sería posible sembrar gran variedad de plantas. También, pérdida de algunos suelos, propagación de plagas, pérdida de cultivos o ganado debido a fenómenos climáticos extremos e incluso hambrunas por escasez de alimentos. En cuanto a los efectos en la salud se incluye una mayor mortalidad provocada por los cambios en el clima, como sequías, inundaciones, temperaturas extremas, huracanes, entre otros. Así como aumento en los casos de enfermedades infecciosas digestivas y respiratorias y aumento de casos de dengue. En México se pronostica un aumento de golpes de calor o casos de hipotermia. Es decir, esto ocurre cuando el cuerpo pierde más calor del que puede generar, pudiendo ocasionar la muerte del organismo. Finalmente, conozcamos los efectos socioeconómicos del cambio climático. Entre estos efectos se encuentra el aumento de pobreza y desigualdad social, afectaciones al turismo, reducción o pérdida de materias primas, además de un alto costo en reparaciones o la reconstrucción de infraestructura por daños ocasionados por fenómenos naturales y un mayor número de personas que viven los daños a causa de algún tipo de desastre natural. El aumento de precios de alimentos, agua potable y materias primas también tiene que ver con el cambio climático, así como el aumento de migraciones y personas refugiadas. Igualmente, una mayor demanda de energía eléctrica. Esos son los principales efectos que el cambio climático tiene sobre nosotros. Como pudimos escuchar, se trata de un problema que puede afectarnos a todas y todos de distintas maneras. Por eso, en nuestro próximo programa hablaremos de cómo conservar mejor el planeta. Así que no se lo pierdan. Yo soy Ale Acevedo y les espero pronto en nuestra siguiente lección. Muchas gracias por acompañarme. Gracias Ale, te esperamos pronto para seguir aprendiendo de los materiales del INEA. Ahora voy a leer y responder algunas dudas que nos llegan a redes sociales. César Zapata escribió, Voy a presentar un examen la siguiente semana y me gustaría repasar algunos temas. ¿Dónde puedo hacerlo? Hola César, en el INEA contamos con la plataforma digital Aprende INEA, donde puedes crear un usuario y acceder a todos nuestros materiales educativos para tu consulta y repaso. Así que puedes entrar a aprendeinea.inea.gov.mx Luisa Cuevas escribe, No he recibido el correo de confirmación de registro de Aprende INEA. ¿Qué hago? Hola Luisa, por favor verifica que la dirección de correo electrónico que escribiste en el formulario sea la correcta. También verifica tu buzón de correo no deseado. En raras ocasiones puede llegar ahí. Si no se trata de ninguno de estos dos casos, escríbenos a soporte-aprendeinea.gov.mx para resolver el problema. Jonathan González escribe, Me mudé con mi familia de Oaxaca, ahora vivimos en Querétaro, pero quiero seguir con mis asesorías. ¿Se puede? Hola Jonathan, claro que sí, puedes retomarlas en cualquiera de nuestras plazas comunitarias que tenemos en todo el país. Visita por favor nuestro sitio web gov.mx-inea o bien llama al 800-0060-300 para que te ayuden a ubicar nuestro espacio educativo más cercano a ti. Gracias por escribirnos, si tienen más dudas o comentarios pueden hacerlo a través de redes sociales o llamando a nuestra alada sin costo. Ahora sí vamos hasta la cocina de Comunidad INEA Radio con Pati Tirado quien nos enseña a hacer un delicioso platillo de la costa. ¡El sabor de mi pueblo! ¿Qué tal amigas y amigos? Les estaba esperando en la cocina del sabor de mi pueblo. Hoy aprenderemos sobre una exquisitez culinaria arraigada en las costumbres y tradiciones de la costa del Pacífico Mexicano, el pescado zarandeado. Su origen se encuentra en las playas de la región costera de Nayarit y Sinaloa, donde los pescadores solían preparar sus capturas frescas directamente en la arena, utilizando técnicas rudimentarias pero efectivas. Se dice que esta forma de cocinar el pescado surgió de la necesidad de los pescadores de aprovechar al máximo sus recursos y de compartir la comida de manera comunitaria. Con el tiempo, esa práctica evolucionó y se refinó, dando paso a lo que hoy conocemos como pescado zarandeado. La técnica consiste en marinar el pescado fresco con una mezcla de especias y jugos cítricos, para luego asarlo a las brasas sobre una parrilla especial, conocida como zaranda. Este proceso de cocción lenta y ahumado le confiere al pescado un sabor único y una textura jugosa y tierna. Para preparar un auténtico pescado zarandeado, se necesitan ingredientes frescos y de calidad, así como una zaranda de madera o metal para hacer el pescado sobre las brasas. La receta tradicional varía ligeramente según la región y los gustos personales, pero yo les presentaré una versión clásica. Necesitaremos pescado entero, puede ser robalo, huachinango, sierra o lubina, limpio y abierto en mariposa. El jugo de cuatro limones, tres dientes de ajo picados finamente, un cuarto de taza de salsa de soya, un cuarto de taza de aceite de oliva, un manojo de cilantro fresco y picadito, sal al gusto, pimienta negra recién molida, chile en polvo al gusto y limones en rodajas para decorar. En un tazón grande, mezcle el jugo de limón, el ajo picado, la salsa de soya, el aceite de oliva, el cilantro picado, la sal, la pimienta y el chile en polvo. Esa mezcla será tu marinada. Coloca el pescado en una bandeja grande y vierte la marinada sobre él, asegurándote de cubrirlo bien por ambos lados. Déjalo en el refrigerador durante al menos 30 minutos, pero preferiblemente durante dos horas, para que los sabores se absorban muy bien. Mientras tanto, prepara tu parrilla a fuego medio, alto y engrasa ligeramente para evitar que el pescado se pegue. Una vez que el pescado haya terminado de marinar, retíralo de la marinada y colócalo en la parrilla caliente, con la piel hacia abajo. Cocínalo durante unos 5 a 7 minutos por lado, dependiendo del grosor del pescado, volteándolo cuidadosamente con unas pinzas para asegurarte de que se cocine de manera uniforme. El pescado estará listo cuando la carne se desmenuce fácilmente y la piel esté crujiente y ligeramente dorada. Una vez cocido, retire el pescado de la parrilla y sírvelo inmediatamente adornado con rodajas de limón fresco. Puedes acompañarlo con arroz, frijoles, tortillas calientitas y una ensalada fresca para una comida completa y deliciosa. Y ahora sí, disfruta de tu pescado zarandeado. Yo soy Patricia Tirado, espero que se animen a preparar esta receta. Les espero muy pronto con más recetas tradicionales. Mientras tanto, sigan escuchando Comunidad INEA Radio. Muchas gracias, Pati, te mandamos un saludo y te esperamos pronto con más recetas. Ahora sí, llegamos al final de esta emisión. Yo soy Alejandra Cruz López. Marisela Calderón estuvo en la coordinación de producción. Jonathan Vargas y Sergio Ábalos en la realización. Raúl Álvarez y Alan Alaniz en la investigación. Agradecemos siempre el respaldo de la Dirección de Concertación, Difusión y Asuntos Internacionales del INEA, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI y las personas que participan en la realización de este programa. Les esperamos la próxima semana con más información, música, libros, recetas y más. Hasta pronto. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Correcto. Gracias.